¿Qué es el derecho de la libertad de pensamiento y expresión? En relación con las personas que trabajan en los medios de comunicación, periodistas, comunicadores y personal de apoyo, deben gozar de la mayor protección por parte del Estado para que puedan ejercer con independencia, seguridad y cabalidad todas las actividades que desempeñan a través de sus actividades. Y en este sentido hemos venido viendo que han habido numerosas amenazas, han habido atentados y hemos tenido también inclusive la pérdida de personas que se dedican a esta democrática profesión. En ese sentido hay una preocupación fundamental del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos porque además de afectarse los derechos de pensamiento y el derecho de libre expresión, también se están afectando derechos humanos propios de cada una de las personas que se desempeñan como periodistas, comunicadores sociales, camarógrafos, etc. Que especialmente en momentos de crisis tienen que hacer exponerse ante unas situaciones en las cuales también creemos que es necesario tener en cuenta varias responsabilidades. Creemos que es muy importante que la protección de vida también implica la protección por parte de las mismas empresas a donde trabajan las personas que se desempeñan como periodistas o como comunicadores sociales y sus apoyos. Y en este sentido existe el deber, la responsabilidad de las empresas de proteger los derechos humanos, de prevenir que se provoquen situaciones contra ellos y en caso de que las situaciones se realicen también de mitigar esas situaciones. Creemos que hay un deber también de colaborar a resguardar la seguridad de los periodistas y los comunicadores sociales y que en fin el Estado siempre tendrá que actuar con la debida diligencia para prevenir y en su momento para sancionar. Bueno, nosotros abrimos expedientes de oficio, denuncias no hemos recibido, tenemos expedientes de oficio, es decir, sobre la base de todo lo que está circulando en los medios de comunicación, tomamos aquellos elementos más objetivos e iniciamos una investigación de oficio y lo iniciamos con el tema de la persona que supuestamente está vinculada como policía de la alcaldía municipal. Entonces estamos también nosotros dando seguimiento a las investigaciones que realiza la policía y las investigaciones que están también realizándose por las otras instituciones como el Ministerio Público. De tal manera de que se siga avanzando para aclarar definitivamente. Bueno, tenemos una denuncia que entró el día de ayer de algunos defensores de derechos humanos, acaba de entrar y estamos examinándola también, pero es claro, toda denuncia que implique abuso excesivo de la fuerza o que implique inclusivamente respeto por parte de los particulares a defensores de derechos humanos, así como a periodistas, tenemos que verla sin ninguna distinción. Tenemos que verla como seres humanos que son y aquí nuestra protección va dirigida a preservar su dignidad humana siempre. Nosotros en estos casos, por ejemplo, nosotros seguimos haciendo siempre este tipo de investigaciones. No hemos recibido así como denuncias de parte de particulares, pero por ejemplo, en el caso de la persona que fue privada de su vida en el sur de Honduras, ¿verdad? Abrimos aquí un expediente, estamos dándole seguimiento a todas las acciones que está realizando la autoridad, estamos verificando de que no se detengan esas investigaciones. También estamos viendo todos los otros casos que se presentan y de esa manera tratar de dar una respuesta, atender los requerimientos cuando las familias se interesan en saber también y tener información a la disposición de la mano para atender también los juicios en caso de que hayan requerimientos fiscales, estar nosotros presentes para que se haga justicia de vida en su momento oportuno. Lo más importante para nosotros es, en primer lugar, que no se deje en la impunidad estas situaciones, que se investiguen debidamente porque siempre hay responsables de haberlas ocasionado, pero hacer mucho énfasis en prevenirlas y sobre todo evitarlas, de tal manera que estas no se reiteren y no se constituyan un hábito que atente contra un cimiento tan importante para la democracia en Honduras como es la libertad de expresión y el ejercicio de la profesión de periodista y comunicador social que es el que nutre realmente y personifica el ejercicio de esa libertad. Bueno, nosotros, como ustedes saben, nosotros no somos una institución judicial, nosotros no somos una institución que desempeña funciones de ministerio público, nosotros tenemos que respetar las atribuciones y competencias de las demás instituciones, pero sí tenemos que velar porque desempeñen ellos esas atribuciones tal como la Constitución de la República lo dispone y por eso damos el seguimiento debido. En la medida en que nosotros podemos también contribuir, aseguramos que cuando se les ha vulnerado un derecho humano, les sea restituido o les sea reparado en su caso. La aplicación de las leyes tomando en cuenta también todos los estándares interamericanos en materia de derechos humanos y que en este sentido toda la legislación que se pueda emitir en el futuro se apegue totalmente al enfoque de derechos humanos basado en jurisprudencia interamericana en las cuales ya en relación con los periodistas se ve la actividad también de los medios de comunicación de que no se puede, no se debería aplicar sanciones de tipo penal en estos casos del ejercicio de su profesión y que para eso están las sanciones civiles. Discriminar en relación con las familias de las personas que van a acompañar a sus familiares que han sido privados de libertad porque muchos de ellos lo hacen verdaderamente, únicamente por la proximidad que da estar con un pariente. Habrán otros que aprovechan. Contra esto deberá enfocar su acción el Estado por los medios correspondientes. Señor comisionado, ¿de qué libertad de prensa podemos hablar cuando hay un periodista en la cárcel, hay agresiones a los periodistas en este momento, Día Mundial de la Libertad de Prensa? Bueno, es decir, hay que atender todos los casos que se consideran que están afectando la libertad de prensa. Hay numerosos casos, en cada país tiene sus casos que se pueden destacar. No se puede olvidar ninguno de ellos y hay que atender según, como lo acabamos de explicar, teniendo en cuenta que más allá de las legislaciones nacionales o como parte de esas legislaciones nacionales, siempre hay un elemento fundamental, que es la jurisprudencia que ha sentado la Corte Interamericana de Derechos Humanos para asegurar la protección nacional e internacional. ¿De qué manera los está atendiendo el comisionado? Estamos en vivo, señor comisionado. ¿De qué manera los está atendiendo? Nosotros aseguramos únicamente todas las medidas que hemos hecho y que han sido públicas de acompañamiento. Si hay juicios, nosotros estamos presentes para verificar la objetividad, para verificar la celeridad. Y estamos nosotros para atender todos los requerimientos de las personas que nos plantean. Tenemos que dar respuesta siempre a lo que nos solicitan. ¿Cuándo hemos acudido a estar con los periodistas? Los periodistas, cuando hemos visto, porque ustedes saben, nosotros estamos acompañando en todo el territorio nacional todas las manifestaciones que han habido. Y en este sentido, fuera de esas manifestaciones, cuando nosotros nos enteramos que alguien ha sido afectado en el ejercicio de su actividad de periodista o comunicador social, inclusive nosotros los buscamos y vamos a sus lugares, a donde sus centros de trabajo, los entrevistamos, vemos cuáles son sus necesidades, los acompañamos en relación con los que están detenidos, los visitamos también a los centros penitenciarios. Entonces, tratamos, no estamos únicamente esperando, tenemos actitud proactiva en relación con la protección de ellos. Gracias.